Pechuguita. Aplanamos poquito. Salpimentamos por los dos lados. Empanizamos con harina para empanizar o maicena. Friamos a fuego medio por 12 minutos. Miren que doraditas. Picamos unos ajitos. En el mismo sartén ponemos dos cucharas de mantequilla y los ajitos a freer. Agregamos dos cucharadas de miel. Dos cucharas de salsa de soy. Incorporamos las pechugas a fuego bajo por dos minutos más. Perejil en cuadritos y es todo. Si no te gustan dulces puedes omitir lo de la miel y soy y dejarlas empanizadas dos formas de preparar pechugas.